En esta ocasión voy a hablar sobre un libro, lo encontré a una recomendación de ciertos temas que he estado revisando por el gusto que uno tiene a veces de investigar, pero bueno, llegué a este libro que se llama, o tiene por nombre, lo pos-humano de Rossi Braidotti. Un poco la curiosidad de conocer el pensamiento, ese pensamiento divergente que existe actualmente sobre lo que es la derecha. La autora directamente en el libro habla sobre la pérdida ya de esa ideologización, o de las ideologías, el pensamiento crítico, esas cruzadas divergentes que se dieron en los años 70 y 80 y hemos pasado más a un pensamiento de derecha, un pensamiento más conservador y podría decirse que un pensamiento más capitalista. Entonces, este texto o esta obra trae un poco a colación todas esas ideas discordantes que tratan de hacer ver un poco más allá de lo que en la estructura de derecha tenemos, ¿no? Algo más allá de ver las cosas de una manera reduccionista o ver las cosas de una forma nihilista, o sea, ¿es bueno o malo? ¿Estás a favor o en contra? Quizás pensando también en una forma de ver la verdad o la realidad en un tercer lugar, en un lugar derecho o un lugar izquierdo. Puede existir un tercer lugar donde pueda ubicarse una verdad que quizás no la estamos viendo, ¿no? Y habla sobre el post-humanismo que en sus primeras partes da una visión de lo que es la vida más allá del individuo. Hace una mención ahí de los años del siglo XX donde existe ese quiebre con respecto a la cultura, sobre todo a esto del humanismo, de la ilustración, del hombre moderno y todo eso, con la aparición de ideologías que fueron básicamente ideologías disruptivas. Por ejemplo, hablamos del fascismo que totalmente rechazaba lo que era la ilustración, la razón de la ilustración y el comunismo que buscaba una versión socialista pero de tipo comunitaria, ¿no? O sea, una solidaridad entre la prole, podríamos decirlo. Entonces, estas dos vertientes ideológicas destrozan o destierran, traicionan el humanismo, ese pensamiento de la ilustración y al final se termina imponiendo de cierta forma en la mitad del siglo pasado lo que podríamos decir es el comunismo marxista con esa idea de la solidaridad socialista. Esto se da sobre todo porque, como es conocido en la historia, el comunismo o el socialismo soviético vence al fascismo y al nazismo. Entonces existe esta bipolaridad, ¿no? Un lado, la derecha capitalista y el comunismo o socialismo vencedor. Entonces crean esa divergencia, ese mundo nuevo, bipolar de esa época, ¿no? Luego vienen estas creatividades políticas que se dan, sobre todo en Francia, o en París propiamente, donde apaña muchos pensadores críticos de diferentes ideologías, de diferentes teorías filosóficas. Es bastante abierto a estas posibilidades. Entonces comienza a haber ya ese pensamiento que rechaza este humanismo. Comienza a quebrarse un poco el pensamiento conservador, si se puede decir. Pero también desterrando un poco el socialismo, ¿no? Ese socialismo comunitario, proletario, ¿no? O sea, abriéndose un paso ya y lanzándose un poco más hacia una cuestión diferente. Derribar esa construcción que existe a partir de, podemos decir, del hombre vitruviano, de la ilustración, de la omnipotencia que tiene el hombre sobre el resto de las especies, como una medida de todas las cosas en el mundo o en el planeta, como se ha venido dando. Incluso también hace referencia sobre el humanismo con una forma sesgada de ver la vida, ¿no? O sea, porque vamos entendiendo con la medida que vamos desarrollando la lectura que este humanismo tiene sus ejes, o sea, existe, por ejemplo, una segregación racial, por decirlo de una forma, sexual también o atada al sexo, y también incluso de qué parte de la geografía. Entonces, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando se trata de, o mejor dicho, se quiebra ese modelo monárquico, conservador, existen muchas cosas que quedaron pendientes de revolucionar. Por ejemplo, estamos hablando de la igualdad del sexo, por ejemplo, o el segundo sexo, que básicamente después del laicismo de la Revolución lo que más se vieron beneficiados fueron los hombres, o el sexo masculino, europeo, blanco, dueño de propiedades, con dinero. Entonces, todo lo que era fuera de ese marco, hombre, blanco, europeo, con dinero, propiedades, pasaba a ser a una especie de subhumano, o una raza inferior, incluyendo a las mujeres. Entonces, el derecho al voto, a las propiedades, quedaba exclusivamente dado para la dominación del hombre blanco, prototipo de la supremacía del hombre blanco. Entonces, incluso dentro de estas características también aparece ese afán o esa ideología directamente relacionada con la ciencia. O sea, ya en la ciencia se vuelve algo incuestionable que termina sesgándose hacia una fe casi que dogmática, ¿no? Idolatrando la ciencia como si fuera una fe incuestionable, ¿no? Esa fe atea que se vuelve ya una cuestión de fanatismo o ideología científica, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones también las menciono, ¿no? La parte de la ideología hacia la ciencia, una fe atea versada netamente en lo que es científico y también queda carente en la igualdad femenina frente al prototipo de hombre vitruviano, europeo, dueño de propiedades, con dinero, derecho al voto y, bueno, muchas otras cosas más. Entonces, viene dándose ya el pensamiento desde esta tesis con la que arranca, ya un desafío de la parte poshumana, ¿no? O sea, pensar en modelos alternativos al sujeto humano, en este caso sujeto blanco, europeo, adinerado, dueño de propiedades, para ya abrir un poco más el panorama de lo que es la biosociedad o la biociudadanía. O sea, del modelo humanista ilustrado se encaja en un prototipo que tiene derechos hasta cierto punto por las condiciones raciales, económicas, culturales. Entonces, el poshumanismo que ya sería saltar de este marco humanista aún a amplificar la naturaleza biopolítica del ser humano, que no solamente tiene que ver entre razas, sexo, sino también el entorno, ¿no? O sea, la vida que está en el entorno, que forma parte. O sea, estamos incluidos en este planeta. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que para respirar necesitamos nuestros pulmones. Sin embargo, el oxígeno es el que alimenta los pulmones para que nuestra vida funcione. Y el oxígeno se sabe ya de muy conocido, que necesita el proceso que realizan los árboles y, bueno, todo el ambiente. Entonces, uno de los desafíos es pensar más allá del ser humano. También esos éxitos y las riquezas que se han dado a raíz de la mejora y de la ciencia. Y todas esas situaciones también han derivado en injusticias, injusticia social, injusticia oral. Entonces, el dogma de la ciencia y de las mejoras que existen no pueden estar excluyendo la parte negativa. Obviamente, hay sociedades que se han beneficiado mucho del desarrollo, pero también hay sociedades que han quedado rezagadas y víctimas de la pobreza. Entonces, este desafío, esta crítica poshumana, da esa idea a mirar más allá de ese marco en el que nos han tenido o se ha mantenido durante el tiempo establecida la sociedad, ¿no? Y culpa directamente a los europeos responsables directos del fracaso, de la razón humanista, de los ideales humanistas, porque básicamente lo que no estaba dentro de ese marco, como lo expliqué hace un momento, no era dogma humano, ¿no? Ya no hay, no encajas dentro de estas leyes que se impusieron para determinar qué era propiamente humano y qué pasaba a una categoría subhumana, ¿no? Entonces, pensar, plantear nuevos valores, esa es la idea de la autora, pero ya a niveles globales, sin excluir a nadie y pasar más allá de las necesidades básicas, también a necesidades culturales, las necesidades básicas, comer, tener casa, salud, seguridad, pero también las necesidades culturales, la educación, la identidad, saber, el afecto, la pasión, el cuidado, o sea, hacer unos nuevos valores éticos que abarquen mucho más allá de ciertas necesidades básicas y este egos del humano se rompa o se abra a interactuar con los otros, ¿no? Incluir también a los que no son humanos, a los animales, a las plantas, a la tierra en sí, o sea, nosotros somos quizás los animales que tenemos conciencia y razón, pero no somos ajenos a la tierra, no necesitamos de la tierra. Entonces, hay que hacer ese vínculo entre lo humano y lo no humano, rechazar directamente el papel que se le dio, se le autoasignó al ser humano como la medida de todas las cosas en el planeta, como ese antropocentrismo, que el ser humano es el que lidera la vida, o el dueño, el que puede regir sobre el planeta, ¿no? Y, obviamente, todo lo que conlleva eso, que es el racismo, la xenofobia, o esos nacionalismos que impiden la apertura a otros seres humanos que son parte del planeta también, ¿no? De ahí, en la medida que avanza la lectura, ya plantea una vida más allá de las especies, ¿no? O sea, hace referencia de cómo este modernismo, este humanismo, esta ilustración nos llevó a un modelo que es el que actualmente, podríamos decir, está vigente, el que nos rige, que es el capitalismo, donde todo, todo, todo está ligado a un beneficio, o sea, crear beneficios individualmente nosotros tenemos que producir con la idea de generar algún beneficio, todo está subordinado al consumo, al beneficio de alguien o de todos, sea la vida, sean los animales, sea la tierra, y ahora ya, ni siquiera ya los recursos naturales son la base para este capitalismo o este modelo que nos apaña, sino que ya incluso ya está la información que nosotros tenemos, la información que se genera a partir de la web, a partir de los registros, a partir de las aplicaciones, a partir de las redes sociales, se vuelven ya ahora inversión, o sea, llegamos a este punto del capitalismo voraz, que incluso hasta se utiliza la información nuestra, o la información que generamos, como parte de una inversión en capital, ¿no? O sea, ya nos clasifican por ser tipos de personas, gustos, lugar donde resides, cómo consumes, y qué tipo de clima existe en tu alrededor y cosas así, y también para ver qué tipo de facultades puedes desarrollar en el futuro, a partir de los cambios que puedes hacer en el presente, incluso nos pone en convergencia con otros humanos en una competencia por generar un beneficio o ser notorios, ¿no? Para que el capital nos absorba y el capital saque el beneficio que necesita de nosotros, y eso nos hace sentir que individualmente somos exitosos, aunque colectivamente no constituyamos una fuerza, ¿no? Entonces somos la especie principal que se ha vuelto un recurso o un capital para el capitalismo, y esto partiendo ya incluso desde una obtención de la información que nosotros vamos generando. Entonces, la idea de este post-humanismo es ya salir de esa idea de mercantilizar, de medir todo acorde a lo que el hombre establece, sino ya esparzarnos de esa visión a una visión más global, más colectivista, y, obviamente, incluir a la tierra, ¿no? La idea es que nosotros transformemos las opiniones, ya no confirmar las cosas que conocemos, sino comenzar a transformar estas opiniones en algo que genere libertades que no sean excluyentes o que mitiguen esas formas de vida o esas formas de opresión que existen dada de todas las condiciones que tenemos, ¿no? Se utiliza la autología, la tecnología en favor del capital, pero también pensar en provecho de la humanidad, ¿no? Evitar ya solamente pensar en la mercantilización, sino que la tecnología sea parte de la mejora de las personas, y ya no pensar en una política económica global, sino en una biopolítica que afecte, o mejor dicho, impacte beneficiosamente a todos, ¿no? No pensando solamente en las personas como números, sino personas que tienen afectos, tienen pasiones, tienen emociones, y que queremos que estos bienes, estos beneficios sean equitativos en la medida que cada uno se sienta bien y que no generen vida o bienestar para uno y muertes para otros, como suelen suceder con las guerras, por extracción de los productos que tienen, los recursos que hay, ¿no? Entonces, es la idea de este, de venir ya global, pero no con una idea de hacernos realmente involucrarnos en los beneficios que están dados, ¿no? Por toda la evolución que hemos tenido, todas las mejoras que ha habido. Y, bueno, y hace una puntualización de cómo la política, esta política capitalista, esta política de lo que ha venido dándose en el transformar del tiempo, ya no es una política como convencionalmente se la venía dando, sino como una ya necropolítica, propiamente es lo que utiliza, una necropolítica contemporánea, o sea, que se va dando en la vida actual, y es una política de muerte, una política que se expande a nivel regional, global, ya un conflicto entre estados, ya no se vuelve una cuestión aislada, sino que ya hay un involucramiento, bueno, ahora lo podemos ver con esto de Ucrania, ¿no? O sea, un conflicto entre un sector alejado, podríamos decir, de esta parte del planeta, se vuelve ya una cuestión más global. Y nos damos cuenta cómo se van destruyendo las cosas, cómo se van dando caídas de la estructura que la sociedad necesita para sobrevivir, para estar bien, hospitales, carreteras, servicios de alimentación, cadenas de suministro de alimentos, de medicinas. Y, bueno, también vemos cómo actualmente ya las guerras, noticias que se ven, cómo las guerras se financian ya a nombre de organizaciones privadas o inyección privada de dinero, ¿no? Ya no es solamente un Estado contra otro Estado conteniendo un conflicto por algún tema, bueno, territorial, sino que ya vemos intereses económicos, ya milicias, guerrillas, que obedecen a ciertos conflictos privados o intereses privados, y muchos de esos con banderas humanitarias como su respaldo, ¿no? En nombre de la libertad, de la democracia, bueno, eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, esta evolución de las guerras y esta evolución incluso de la tecnología aplicada a las guerras, los drones, los destrozos que se hacen ya de un lado de un continente a otro lado del continente o de un continente a otro, nos llevan a plantear que la injusticia y el riesgo que se ha multiplicado va atado a estas mejoras tecnológicas. Entonces, la idea de este pensamiento poshumanista es impulsar que estas tecnologías sirvan para el beneficio humano y no a beneficio, en este caso, del capital o de intereses privados o caprichos quizás de ciertos sectores, ¿no? Sino que utilizar las tecnologías para mejorar la vida de todos en las medidas que sean posibles, ¿no? Tampoco creo que la exposición del libro no es que todo sea lineal. Algunos en una mayor proporción y otros en una menor proporción, pero dentro de un estado de bienestar que permita a la gente estar bien donde se ubica y mitigar esos estados nómadas, esas sociedades que se quiebran, esos pueblos que se separan por estas mismas causas, ¿no? Las guerras y que vemos continuamente también en la televisión ciudadanos de países afectados por la guerra, por los problemas que existen económicos, sociales, ese devenir individualista que se tiene que amenazan, por ejemplo, los países, si se puede llamar amenaza, amenazan a los países que tienen un desarrollo ya en los países de primer mundo y se vuelve ya un problema para el bienestar de los estados o los países desarrollados, ¿no? Pero todo es cíclico, ¿no? Todo empieza por un problema y deriva en otro problema. Entonces, esto es el planteamiento que hasta esta parte lo da Rossi, como una forma de mirar el panorama que debe saltar ya de ese pensamiento humanista a un pensamiento crítico pos-humanista, o sea, transformar esas cosas negativas que han venido dándose en cosas positivas, hacer que la vida se pueda vivir intensamente pero con un bienestar, ¿no? Y en el momento que nos toque ya desaparecer o llegar hacia la muerte, como a todos nos toca, hacerlo de una forma conforme a una vida que hayamos querido llevar sin estas horrorosidades o sin estos riesgos de tener una vida deplorable y aparte terminarla sin haber visto por lo menos un cambio, ¿no? Esa es básicamente la idea de esta ética humana, ¿no? O sea, esas prácticas que se han venido dando inhumanas o deshumanizadas hay que confrontarlas, es lo que propone la autora, hacer el análisis ya a nivel de nuevos valores, nuevos valores que enorme los modelos de comportamiento a nivel humano, global, ya esas intervenciones tecnológicas que existen sean en un sentido de beneficio para todos. Y bueno, quizás estas crisis que he mencionado, se va detallando en el libro, necesitan esa mediación tecnológica para poderse adaptar al multiculturalismo global que pueda ser dado en cada uno de los sectores de este planeta en la forma en que existan culturas o entidades, ¿no? O sea, entendernos como un beneficio, entenderlo como un beneficio global pero acorde a los sistemas y a la cultura y a la identidad que tiene cada sector, cada región del planeta, del continente y darle el mismo papel importante, importancia a la Tierra, el cuidado, la relevancia que tiene, como lo ha tenido en la teoría antropocéntrica, el ser humano, ¿no? Entonces, es ya dar ese salto hacia un pensamiento humanista tomando también en cuenta cada una de las cosas que se van dando cada una de las experiencias, cada uno de los textos, cada una de las mejoras cada uno de los avances, no solamente en la parte referencial teórica o en el suceso en sí, sino la trascendencia que tiene de manera emocional de manera relacional entre personas y generando ese pensamiento no solamente repitiendo las cosas que suceden sino pensar en cada una de las experiencias y cada una de las cosas que se han ido dando ir sacando las cosas buenas, replicarlas, sostenerlas hacer cambios prudentes, oportunos, útiles y bueno, también ir desechando las cosas que no aportan un bienestar en este caso para el devenir poshumanista bueno, ya cerrando esta síntesis realmente algo bastante corto realmente no se puede hacer un análisis totalmente exhaustivo porque el tiempo, yo sé que el tiempo de ver un video y de escuchar, se puede volver un poco cansado pero es una idea, son cápsulas de la idea principal traté de exponer, he tratado de exponer un poco lo que se ve, lo que se siente de esa revolución, esa forma de protesta que existe de las cosas que se han sostenido durante el tiempo que benefician a unos y perjudican a otros se puede llamar así entonces, creo que el libro en sí es una forma de pensar desde la otra vereda no de lo establecido, del sistema que ya tenemos sino ver el otro punto porque existe esa rabia esa crítica del pensamiento que ya está establecido y quizás es ya redefinirlos como comunidad crear nuevos modelos nuevos modelos de pensamiento nuevos modelos de educación nuevos modelos de sociedad a nivel global que pueda tener una ética diferenciada de lo que ya el humanismo o el modernismo o la ilustración nos vino trayendo hasta ahora y ya pensar un poco más en cuestiones más de justicia social de hospitalidad de convivencia entre los pares humanos más allá del color de la piel del sexo de los gustos o sea tener ese pensamiento pos-humanista eso es básicamente el mensaje del libro yo realmente no no es que comulgo con una ideología en específico tampoco puedo decir que estas letras este texto esta idea es algo que uno lo adapta o lo adopta plenamente pero siempre es bueno escuchar y leer y entender ciertos aspectos que den a pensar como decían por algunos textos por ahí la verdad puede estar en un tercer lugar puede que uno tenga una forma de pensar otra persona tiene otra forma de pensar el momento de debatir o confrontar ideas puede que los dos estemos equivocados y exista una tercera verdad o un tercer lugar donde se deposita la verdad y nosotros estamos simplemente divagando entre cosas que no están acertadas entonces siempre es bueno entender criterios y hacer análisis de las cosas que uno puede ir adhiriendo a su conocimiento entonces eso es básicamente la síntesis que yo he hecho de este libro muchas gracias por la atención próximamente estaré publicando algún otro proyecto y bueno nuevamente un gusto en el próximo Gracias.